Me estoy divirtiendo, creo que la gente lo está viviendo de una manera bonita en la calle. Me han recibido muy bien, así que estoy emocionada, estoy contenta. María Gracia Gamarra ha llegado como a Carena. Me encanta su personaje. Y ella quiso averiguar qué era lo que pasaba con Joel. Y todo lo encuentras en las redes sociales ahora. No todo lo que ves es verdad, por si acaso. Pero todo tu pasado te condena, es lo que Joel dijo cuando vio que ella descubrió todito, todito su... Claro, ahí que está. Vamos a ver qué descubrió Macarena y cómo lo enfrentó a Joel. El pasado oscuro de Joel. Me dijeron que él tiene un trauma. ¿Trauma? Sí. Macarena Montalbán conoció la historia detrás del miedo de Joel González hacia las pitucas. Ese romance con final no feliz entre Joel González y Fernanda de las Casas. Era producto de su imaginación. ¿Perdón? Claro, tú existes. Y nosotros dudando. Claro, porque si te estoy viendo es porque eres de verdad, ¿no? No, no entiendo. Mira, Macarena, si tú quieres entender mejor a Joel y los motivos por los cuales él es distante contigo, yo te recomiendo que busques sus videos de internet. Ah, sí, he visto uno que colgó hace poco. Ah, no, no, el de identificar pitucas. Sí. No, 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 no. Busca videos más antiguos. Sí. ¿Y cómo los busco? En el canal de Joel González. Ahí vas a entender mejor y vas a resolver tus dudas. Sí, estamos grabando eso justamente. Ella está viendo todo lo de atrás, todos los videos de YouTube, donde él cuenta un poco por qué le tiene ese terror a las pitucas. Entonces, es para mí, Marerasi, para el personaje también todo es nuevo. Y lo estoy disfrutando. ¿No te acuerdas de mí? ¿Nos conocemos? No, 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 no sé, Plata, tu cara me suena. Soy Macarena. Me ayudaste en tu mototaxi, me llevaste a mi casa cuando más lo necesitaba. Ah, ya, sí, 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 este, ¿sabes qué? Este... Su personaje no deja de vivir hilarantes situaciones junto a Joel, María Gracia, la pasa bien grabando estas divertidas escenas. Bueno, tal vez te acorderías de mí si estuviera con pintura o con basura. ¿Ya sabes quién soy? Sí, digo, un poquito, un poco, un poquito, un poquito, pero... Espera, espera, espera. Quería darte las gracias. De verdad, significó mucho para mí, me ayudaste en un momento terrible. Sí, 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 yo siempre hago mis buenas acciones del día. Me estoy divirtiendo, creo que la gente lo está viviendo de una manera bonita, en la calle me han recibido muy bien, así que estoy emocionada, estoy contenta. Hemos grabado en tanto desorden, es justo, me pasa mucho que ahora estoy viendo los capítulos y digo, wow, pero esta escena se grabó al principio y, o sea, automáticamente lo que sigue se grabó ayer. Entonces todo es muy loco, pero sí es muy gracioso lo de la zapatilla, era una urna con un olor horrible, sí, no, es divertido. Sí, es verdad que es comedia, pero a esta chica le pasa tanto alrededor, le pasan tantas cosas que yo creo que va a haber un momento en el que ella hasta se ría, de no puede ser tan piña. Y claro, Erika además lo tiene, tiene el código de comedia ahí instalado, desde que habla, cualquier cosa que dice, entonces, sí, no, estoy muy contenta, me estoy divirtiendo. Es rico, hace tiempo no ha sido un proyecto en el que me reían, porque venía haciendo cosas siempre donde lloraba, así que nada, dramas, pero, nada, pero estoy contenta, estoy con mucha expectativa de lo que sigue. Claro, pero un motivo bonito, ¿no? ¿Crees que yo voy a caer? ¿No? Ahora me traes la zapatilla llena de talco porque crees que yo asuma que a mí me apestan los pies. ¿Tú crees que yo soy bruto? ¿Ah? Pero claro, así son todas las pitucas, quieren que uno sea como ellas quieren, ¿o no? Perdón, ¿qué has dicho? ¿Ah? Lo que has escuchado, mamita, ¿sabes qué? Por favor, sí, vete ya, vete, 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 ya, gracias por la taba, ya nos vemos. Día a día conoce un poco más de los González, y uno puede creer todo lo que se esconde tras esta peculiar familia. Estoy disfrutando, estoy conociendo la historia de los González, que todos son particulares, además, y no, me estoy divirtiendo, estoy bien contenta. La curiosidad de tu personaje es como que no le huye, o sea, no, más bien le generan curiosidad, ¿no? Es que es una chica buena, es una chica sencilla, por más de que viene una familia, por lo que entiendo, ¿no? Una familia con plata, el hermano es súper pedante, pero ella es una chica que nació con plata, y para ella es totalmente natural, la otra familia, o sea, sí les parece como graciosos y peculiares, porque cada uno tiene algo que los hace únicos, pero disfruta mucho, y para ellas son personas totalmente normales, todo lo contrario a lo que siente el hermano, ¿no? Qué interesante cómo se va a ir desarrollando la historia, yo ya pensé que ya hay un clic entre ellos, ¿no? O sea, obviamente hay un trauma de promedio, pobre Joel, tiene un trauma con las pitucas, pero a mí me parece que ella tiene como otro mood. Ella dice que no es pituca, y lo dijo, pero yo creo, o sea, yo creo que sí es pituca, el tema es que no es, no es pues que una pituca que le pueda tener miedo, me parece que es una chica muy buena onda, muy mala suerte tiene la mujer. Sí, todo le pasa. Mala su, mala su, anda con su nubecita, nubecita por todos lados. A ella nada más le llueve en Pachacamata. A ella nada más le llueve en Pachacamata. Pobrecita. Pobrecita. Bueno, pero ¿cómo terminará la historia? Ahora no sabemos si su mala suerte es que se quede con Joder. Es parte de la nube, es parte de la nube. No, 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 yo creo que todavía va a desarrollarse. ¿Qué pasará? Porque primero, o sea, yo creo que, no sé si estarán en Pachacamata, pero por ahí se vuelven amigos, creo, ¿ah? Claro, también no necesariamente tiene que haber una relación, por ahí que se quede una amistad. Porque ella ya ha ido a la bodega de Don Gilberto a comprar y ha probado el chifón de la Charito y también parece que ahí va a ser negocio. No lo he visto, pero yo creo que van a ser negocio por ahí, ¿ah? Me gusta su personaje. Me gustan. Sí, a mí también. No, 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 no.